¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los novios? ¡Más alegre! ¡Buenas Sina! 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 ¡No hay nyertado! ¿Y sé! ¡I sé! ¡Buenas Sina! ¡Buenas Sina! ¡Ariba! ¡Ac mama! ¡Arriba! ¡Los labios! ¡Arriba! ¡Los labios! ¡Arriba! ¡Devenido! ¡Felicidades, felicidades! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dice! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eh, eh! ¡Dónde está la cervecita arriba! ¡Ese de bonito, cabrino! ¡Cómo se pasa en la gente de visitos! ¡Visitos! ¡Arriba! ¡Visitos! ¡Arriba! ¡Sabadeo! 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 ¡Eso! ¡Vas, ahí! ¡Va desde la gente más alegre de visitos! ¡Nos tienen que ir aquí! ¡Petazos! ¡Arriba! ¡Petazos! ¡Arriba! ¡Petazos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Wow! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron, cienos! ¡Seguimos! ¡Estoy un poquito resfriado, pero...! ¡Dónde está el novio! ¡Dónde está la novia! ¡Arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Cáquen los pañuelitos! ¡Ahora sí, vamos con los cuequitos! ¡Esta cuequita dice! ¡Para los novios! ¡Y eso dice! ¡Ey! ¡Vamos a partir de la novia! ¡Dónde está los pañuelitos arriba! ¡Dónde está los Ac Apple para Barriunzano! ¡Eh, eh, 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 hey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aler freedom! ¡Suscríbete! 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 ¡Conexados padrinos! ¡Buen! ¡Buenas! ¡Adentro! ¡Heroíces de querer! ¡Nada me lo viví! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Dice ahí! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! ¡Fuera el amor de la casa de la bonita! La, 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 la. ¡Eso es. Esto es Los Encantos de Subaí. ¡En vivo, en vivo, en vivo! A ver los sueños venidos ¡Ey! 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 ¡Ya vengo! ¡Ey! 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 ¡Alecidó de los encantos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Cervecita, padrinos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Eso dice! ¡Alecidale!